Es el momento preciso para que usted se conecte con nosotros a través de micasoabierto.com o también 2946542, la línea telefónica, para que usted nos consulte con relación a temas legales, familia, civil, penal o bien marítimo, si usted gusta. Estamos para ayudarle e indicarle algunas inquietudes con relación a algún proceso legal. ¿Cómo estás, Chana? Hola, hace rato no te veía por acá, Whitney. Es al revés. Oye, ¿verdad? ¿Pero cómo estás? Bien, bien. ¿Estás linda? Gracias, mi amor, tú también. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo no sé, yo pensé que tú traías el tema. Arrendamiento, pues. ¿Qué te parece? Pero ¿por qué no me avisaste? Porque yo no sé si tú tenías otro tema que querías tocar. Bueno, pero tú primero. Entonces vamos a abrir el correo electrónico, micasoabierto, arroba yahoo.com y también puede escribirnos a buenosdias, arroba tvnmedia.com y también las cuentas de Twitter. Arroba chanabd. Y arroba winniecortega. Así es. ¿Qué me traes? Bueno, un sketch como siempre, como se dice en inglés, as always. ¿Cómo? As always. Open English, open English. Ahí está. Oye, tú sabes que nosotros tenemos aquí en Buenos Días unos actorazazazos. Eso es cierto. Ah, entonces tenemos el sketch con Miguelito y Rolando Sterling. De arrendamiento. Déjame ver para poder prepararme bien. Párate, porque lo que viene está bueno. Ok, a ver. Estoy viendo esta guía, está pretty. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te haces en Instagram? Buenos días. Señor Benigno, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de mí, verdad? Juan Carrillo, sí, yo te conozco. ¿Cómo está tu mamá? Qué gusto verte. Bien, la viejita bien. Siempre se acuerda. Sí, qué lindo verte. ¿Cómo has crecido, muchachos? Muchas gracias. Bueno, primero que nada visitarte y... No, mentira. Estoy bien, verdad. Me veo súper bien. Me han dicho que tú, como tú haces un ejercicio, me veo súper strong. Sí, bastante fuerte. Mira, voy al grano, Benigno. ¿Qué pasó? Usted sabe que usted tiene tiempo viviendo... Me está escribiendo Andréa Pérez. No, no, deja Andréa un rato. Está buena ella. Sí, eso sí. Pero bueno, mira. Usted sabe que usted tiene mucho tiempo viviendo aquí, en este apartamento. Sí, que 27 años. 27 años porque usted era muy amigo de mi mamá. Claro, sí. Usted sabe, pero... Yo te agradezco porque familias como usted son las que necesitan este país para ayudar a gente que no tenemos... Benigno, Benigno. Ven, acércate para acá un poquito para que me miren la alfombra. Benigno, Benigno, Benigno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te voy a comentar algo penoso lo que te voy a decir. Yo sé que tienes mucho tiempo viviendo acá, la confianza que tenías con mi mamá. Pero me voy a tener la penosa necesidad de decirte que tienes que desalojar la casa porque tengo proyectos en mente para... ¿Tú quieres que me vaya de la casa? Sí. Sí, eso es la penosa situación. ¿Después de 27 años? Sí, yo sé que tú estabas aquí porque mi mamá te conocía, que trabajaba conmigo. Sí, claro. Sí, mi mamá fue la que ayudó a tu mamá cuando tuvo el problema muy grande que se quedó en la calle y no tenía nada. Para mí es difícil, Benigno. Para mí es difícil. Pero yo quiero hacer aquí un edificio de 40 pisos y quiero hacer un lobby. Y tú tienes que irte para poder que yo... Súper, oye, una visión bien grande. ¿Tú tienes el contrato? No, no tengo porque como la confianza que tenías con mi mamá nunca se firmó y estas cosas... O sea que... O fue verbal. Claro, bueno... Pero tienes que irte igual. Pero, Rob, aguanta un momentito. Pero si los contratos verbales valen igual que los contratos firmados. Yo he visto en tibilición. Yo he visto a estas mujeres que... Uy, ni hablar de que un contrato verbal es igual que un contrato escrito, porque se supone que por la ley de güey, como de los cinco años, que tú tienes derecho a una propiedad, entonces la propiedad es una ciudad tuya. Espera, 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 vamos a razonar ya, ¿ok? Vamos a razonar, trata de razonar. Yo necesito que tú te vayas de aquí, porque no necesito hacer un edificio, cuarenta y un pisos, con estacionamiento, y esta casa aquí me impide hacerlo. Entonces, si tú no estás aquí, no puedo construirlo. No, no, no me estás levantando, no me grites. A mí no me gritan. Estoy tratando de razonar diciendo que tienes que desalojar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, me descontrato. Cuando tú te descontrato, tú entonces me dices, porque yo me enfoque aquí y yo todavía, uuuh, mucho tiempo más. Pero si lo hablamos. Pero ya, me tienes el contrato, te jodiste. Así que mejor vete que voy a ver mi programa favorito, voy a ver las AES. Pero, oye. Voy a ver las AES, no me voy a sentarme en mi computadora a ver a Chendry. Está bien, güey. ¿Qué pasó? Miguelito es bueno. Pero había cosas que... Vamos a lo que vinimos. Ok, ¿qué resulta? Dejen de hacerme muerta los camarógrafos aquí. ¿Qué resulta? Que hay cosas que estaba diciendo dentro del contexto legal que debemos aplicar cuando tenemos el tema de un bien arrendado, ya sea casa, apartamento, un equipo, cualquiera que sea. Vamos al caso de los bienes, en este caso de residencia o de apartamento. Muchas personas escriben a la cuenta MiCasoAbiertaRobaYahoo diciendo, pero es que tengo que desalojar a un vecino y cuando tú le preguntas, ¿te tiene un contrato? Me dice, no. Entonces, la figura primordial es que tiene que prevalecer un contrato para poder usted hacer valer lo que usted acordó de forma verbal en algún momento y que quede establecido de forma escrita. Si bien es cierto, lo verbal también vale, pero a la hora que usted quiere debatir lo verbal no hay ningún momento. No hay una prueba, exacto. Exactamente. Pero eso es lo que te iba a preguntar, porque Benigno dijo que tú habías dicho que es igual. No, pero es la primera vez que hablo de eso, sé que Benigno no sé dónde está. Benigno tiene futuro, mira para el futuro. Lo que sí es cierto es que si usted está arrendando un apartamento o una casa, deben imperar dos tipos de contrato. Ya sé que usted lo haga a través del MIBI, que paga un porcentaje de arriendo del primer mes, o tal vez a través de un contrato privado que debe ser notariado, valga la redundancia, en un tema de notaría, dándole validez a la firma de cada cual que aceptan todas las cláusulas de ese contrato. Cuando ese contrato establece 10, 5, 8, hasta tres cláusulas si usted quiere, usted puede hacerlo valer de una u otra forma. Hay gente que dice, Uy, pero es que he tenido problemas de arrendamiento, y cuando lleva el caso a la corregiduría por un tema de administración, resulta que el administrador, en este momento el corregidor que imparte justicia, le da un mes por cada año que corresponde gratuito, pero es lo que determina la ley. Y si usted no está dentro del contrato que estableció con el MIBI, entonces tiene que adjudicarse a lo que dice la ley también. Hay muchas personas que quieren establecer los periodos de pago. Cuando usted no establece un contrato, un periodo de pago a una fecha, y que después de esa fecha tiene mora del 10 o el 15%, usted también está en un problema porque lo que no está escrito no existe. Y entra en un pleito legal de que si yo le dije que me pagaba antes o me pagaba después. Igual pasa con las casas arrendadas, es la misma situación. Es importante que usted escoja un contrato, ya sea el que certifique el MIBI o ya sea el...